Sábado 28 de marzo, a partir de las 20 horas en el Parque Boronat, la hora del planeta. No podés dejar de estar ahí, vamos a estar todos junto a Fundación Vida Silvestre celebrando este momento que tenemos para abogar por un planeta más sustentable y más saludable. Acordate, 28 de marzo, a partir de las 20 horas, Parque Boronat, tenemos que estar todos ahí. La hora del planeta. ¡Suscríbete al canal!